Bueno, por favor, denle un gran, una bienvenida magnífica a la única Gabriela Párez. ¡Total! ¡Ay, cuánta gente! ¡Wow! Estoy emocionada, familia. Siento que el corazón me hace tan, tan, tan. Y, bueno, antes que nada, bueno, quiero agradecer principalmente a parte de los medios de comunicación que nos han apoyado muchísimo, a Canela TV. Mira Canela TV, no se pierdan este 20 de octubre estos episodios de estas villanas icónicas de la televisión. Pueden bajar el aplicativo. Es gratis, muy importante. Gracias. Entonces, bueno, yo digo que detrás de cada pensamiento hay un sueño y no se identifica porque yo creo que un ser humano sin sueños es un ser humano sin fe, sin alma. Y detrás de este pensamiento, de este proyecto, esta genialidad que se le ocurrió a Canela TV, a Enrique Zapene, a Rubén, a Oswald, que amo, a los ejecutivos de Canela TV, han hecho de este proyecto, nos ha hecho a las villanas, nos han escrito una carta de amor. Y eso es precioso, ¿sabes? Porque detrás de una figura pública que a veces nos tildan de muchísimas cosas, y no me voy a, no me voy a entender, pero sí quiero decir algo muy, muy importante ahí que me nace del corazón. Porque detrás de cada pensamiento, antes de ser actriz, estar en sueños, antes de cada pensamiento de envidia, antes de cada pensamiento de lo intangible que se volvió tangible, aquí vamos a hablar hasta de intentos de homicidio, aquí vamos a hablar de secretos que han sido manejados a nivel mediático por voceros no autorizados. Y esto es una oportunidad para nosotras, mis compañeras que las amo, y que no existe envidia, ni rencor, ni nada, aquí hay una hermandad, porque yo creo que lo más importante del ser humano es ser generosos en la vida, tener ese pensamiento de generosidad, ese pensamiento de darle la mano al otro. Y yo creo que cuando tú le das la oportunidad a alguien de que resalte, sin egos, sin tapucos, sin tratar de aplastar a otra persona, yo creo que ese pensamiento es lo que hace falta ahorita más que nunca en el mundo, en medio de tantos conflictos, de tantas dificultades, porque el ser humano naturalmente buscamos todos, todos, o sea, nos complicamos en vez de ser libres, y aquí van a ver un pensamiento de libertad, un pensamiento orgánico, un pensamiento transparente, donde todas estas fillanas cumplieron sus sueños en medio de muchos pensamientos, y fuimos buscadas, y hemos sido maltratadas, perseguidas, y detrás de un ícono de la televisión existimos seres humanos, existimos seres humanos como ustedes, y que yo quiero decir desde lo más profundo de mi corazón, primero, gracias, y que vean a estas mujeres con el pensamiento de la reflexión, con el pensamiento de la empatía, con el pensamiento de la tolerancia, porque a veces hay muchos realistas de televisión donde impera el bullying, donde impera los señalamientos, donde impera las cosas negativas, inventadas o ciertas o falsas de cada ser humano. Yo creo que es un momento de la vida que todos tomemos conciencia de tomar el pensamiento de ponernos en el lugar de la otra persona. De ser, cada día, sacar la mejor versión de nosotros, hacer el bien sin negar a quien, y que tengamos todos el pensamiento de hacer nuestros sueños realidad, porque muchas veces, aparte de las críticas externas, nos autocriticamos, eliminamos nuestra mente de dificultades, de tropiezos, de miedos, y nacimos para salir adelante. Y cuando cada quien reconozca su identidad, su libertad, y vaya a la vida sin miedo, los sueños se hacen realidad. Bienvenidos y disfruten esta vida. ¡Gracias a los amigos! ¡Total! ¡Total!